¿Cuál es el dinero que le damos a ese cuate? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡No, no, no! ¿Por eso dimos clave? Entonces, Matt dijo, ¿sabes qué? Me voy a acercar un poco, tú te vas a bajar, y te metes en el carro. Recuerden, si no lo pueden pagar... ¡No lo deben de comprar! ¡Yeah! Pues ya saben, vamos a ir a reposeir una Chevy Astrovan que el cuate lo que hizo es que sacó un préstamo de otro cuate, le entregó el título, y le dijo que la va a pagar en 30 días. Ya son tres meses. Ahora, él ya sabe que vamos a ir para allá. Pero no sabe cuándo, pero sí dijo que si llegamos yo y Freud ahí, que el que llegaba, le iba a dar una paliza. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¿Qué me traes a mí? ¿Quieres ayuda, no? Pues vamos a ver, ¿sabes qué? Yo me la quiero la vera y yo me la llevo y ahí te quedas tú. La gente habla, son puros habladores. Eso sí. ¿Verdad? Voy a hacer un report con Louis, de una van, una Astrovan, que ya es viejita, pero no es por pagos ni nada así, es que, no entiendo cómo la gente sigue diciendo esto, pero es de que él le debía dinero a una persona y en cambio, le dio el pink slip del carro, le dio el título del carro, le dijo, oye, si no te pago, te puedes quedar con la van, y cometió el gran error que dos, tres meses después, todavía no le ha pagado al tipo, y el tipo dice, ¿sabes qué? Pues ahora la van es mía. Y vayan, quítesela. Es lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que me quedas llamada, man? Ya, tío. ¿No sin las dudas? No está tan lejos la oficina, pero, no, no está en la oficina, ¿verdad? ¿verdad? Ernesto Ochoa. Ernesto Ochoa. We went to Telfer. Telfer. Tengo una flojera hoy, bro. Va a ser una derecha aquí. Una derecha aquí. Derecha aquí. Derecha aquí. Derecha aquí. ¿Estás cantando ya? Derecha aquí. ¿Quién sabe? Ah. Yo tengo, no comí. Fíjate que... No. ¿No? No. No tengo hambriolita. ¿Tienes sueño? Apenas comí. ¿Qué comís? Mis astos. Comí... Nieve. ¿Eso es una comida? El tomadrindo. El paletero. Paletero. Ahorita vamos a comer. Oh, qué bueno. Porque yo tengo el sueño ahorita. Ajá. ¿Eso es lo que estamos buscando? El nuestro, pero es una Telfer. ¿Tenemos placas? Sí. Ah, 178. No, esos son 700. Wow. No, 178. Pero la Telfer es acá. No. Ok. Mira, el bumper se está cayendo, bro. ¿Sí? ¿Tienes los pies aquí? Sí. Sí. ¿Tienes los pies aquí? Sí. ¿Tienes los pies aquí? ¿Tienes los pies aquí? Sí, aguanta. ¿Quién tú eres? Yo soy el resto García, man. Nosotros somos los que estamos quitando el ven porque le debes dinero. No, pero ¿cuál dinero? El dinero que le debes a ese cuate. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A tu jefe? No, no, no. ¿Qué no? Por eso dime cuál. Bro, hook it up. Dime cuál. Tú le debes dinero. Por eso dime cuál. Dime cuál. ¿A quién le tomaste el préstino? ¿A quién le entregaste ese dinero? 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 ¿A quién le pago eso? No estás pagando bien, obviamente. Estoy aquí. ¿Qué? Yo le dije que le iba a pagar. ¿Qué? ¿Qué? Pues eso es entre tú y él. No, no, no. No te llevas ni . Hazle como quiera. ¿Cómo ves? Mira, brother. La verdad es que yo me gusta hablar con la gente, pero este cuate tenía en la mente que no iba a hablar. Cuando llegué ahí, me puse enfrente de él. Puso a amenazar y a decir palabras. Mira, si alguien va a hacer algo, a pegarme, no van a hablar, nada más lo van a hacer. En ese punto, este cuate estaba grande, me sentí como David y Goliath, pero ¿sabes qué? Boy, yo lo tumbo rápido. Y yo tengo toda la confianza en el mundo que lo puedo hacer. Por eso no tengo miedo a cualquier hombre, no le tengo miedo. A las mujeres sí, pero a los hombres no. So, hey, me metí en la cara y dije, ¿sabes qué? Si vas a hacer algo, Arlo. Arlo. You know, estaba gigante ese cuate. No lo iba a hacer. Pero ¿sabes qué? Yo estaba en el punto, brother, que le iba a dar una madriza, brother. Le iba a doler. Te voy a explicar algo. Por eso, ¿cómo ves? Quédate aquí hablando como tú. No, . ¿Cómo vas a parar? ¿Cómo vas a parar? ¿Qué? Es lo que dicen. No, yo te lo digo, . Me dices, ajá. Porque estás muy del otro acá, pero yo estoy igual. Ya estamos al pelo. Déjame explicar. No, no, no. ¿Qué? No, no. No, no. Ni me hagas así, . Ni me hagas así. Te lo hice. No, no, no. No, no, no. Obviamente, yo le tenía que enseñar. ¿Sabes qué? Que yo soy el jefe aquí. ¿Qué es el problema? Tú no hiciste los pagos. Tú no te arreglaste con el cuate ese. Él te prestó el dinero. Le entregaste el título. ¿Qué es el problema? ¿Por qué te estás portando como un niño? De seis, cinco, pero como un niño, ¿no? Mira, cuando miré que el muchacho salió hablando con Luis, se vino hacia mi lugar, ¿no? Y lo miré, dije, hija. Ahora sí me van a partir todo lo que se llama mamá. Pero Luis luego se brincó para donde estoy yo. No solo para protegerme, pero al mismo tiempo para enseñar al muchacho que no estamos aquí por juegos, ¿no? Y yo dije, no, pues Luis tan grande que está, el muchacho lo va a ver y no va a querer hacer nada, ¿no? No, 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 sácate. Cuidado, brother. Te voy a echar un poquito de respeto en mente. Ay, . Tembla, no me tocas, tembla. No me tocas, no te va a gustar. Yeah, puro hablador. Ah, calma, tu , ¿qué te traes? Ajá. Cuidado, ¿eh? No, no, no. No me hagas eso para allá, . No te voy a atravesar. No te voy a atravesar. ¿Quieres cuidar conmigo, por favor? ¿Quieres cuidar conmigo? ¿Qué? Porque no vas a ganar, ¿eh? No vas a ganar, ¿eh? ¿Por qué? Ajá, métete, . Métete, ¿eh? ¿Eh? No, pa' que sea un montón de esposo. ¿Eh? ¿Eh? Hueen. No te voy a he salido otra vez, . No te digas permiso. Te tienes quemar, , te vas a calmar. Te tienes que calmar. Te tengo quemar. Te tienes que calmar. No estamos aqui a pelear contigo. Lo que la gente tiene que entender es que la gente todo tiempo dice que por qué los agarras, los queres al piso. Luis es muy fuerte. Está gordo. No hay duda. Pero el UI, yo lo he visto en peleas de de veras, que le pega de un puñazo a alguien y totalmente lo noquea. Y no podemos hacer eso. Lo único que estamos tratando de hacer es controlar a la gente. Cuando yo agarré al muchacho y lo estaba tratando de tirar al piso, lo estaba tratando de tirar al piso porque sé que lo que hace Matt todo el tiempo funciona y lo controla. No más que no pensé que como yo estaba 5'7 y él mide 6'5, no pensé que iba a ser tan difícil, pero me salió muy difícil porque después de que nos caímos al piso, lo tenía que gatear hacia arriba para poder agarrarlo bien en el cuello y hasta así no lo podía agarrar bien porque este tipo estaba tan alto. Y el UI, ya cuando yo lo tenía al piso al muchacho, el UI nomás lo estaba sostenido con una mano y le dije al UI, ayúdame para empujarle las piernas para abajo para poder poner mi pierna encima de él y aguantarlo para que no se moviera. Y él enojadísimo, le dije, ya cállate. A mí te estamos explicando lo que estamos haciendo y tú grita y grita. Y me dice, suéltame para pegarte. Oye, ahorita de menso te voy a soltar para que te pares y alcanzas más que yo y no olvídalo, ¿no? Le dije, mejor cálmate. Y UI, esta fue a agarrar el pepper spray de pimienta y le estaba amenazando y diciéndole y no le importa. Es el primer tipo que veo que alguien le amenaza y no le importa. Nosotros hacemos esta p*** a los jazz. ¿Cómo que se va a agarrar? No, 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 ¿qué tal? Te tienes que calmar. Puto, tío. El carro, el carro, si lo quieres frata, te tienes que arreglar con él. Ay, mira cómo tiemblo con tu p***. No sé, se nota. Te tienes que calmar. Ok, cálmate. Por eso ya, por eso ya. Por donde? Ah, p*** tonero, este m***o. P***, cálmate, güey. ¿Quieres pelear? Te estoy diciendo, mira. Pégame un hombre, p***. ¿Quieres el carro que te lo merece? Cuidado. ¿Quieres que él te regrese el carro? Sí. Ok, si quieres que te regrese el carro, p***. No entiendo, pero te tiene p*** a él. No suena a p***, p***, tú lorita. Cuidado, ya cálmate, güey. ¿Quién tiene el título ahorita? No somos todos los. Tú, a ver. Cármate, c***o. ¿Quién tiene el título? Cármate. ¿Quién tiene el título ahorita? Tú, a ver. Cuando oí mi nombre, fíjate, no sabía lo que estaba sucediendo hasta que miré para atrás. Ya cuando miré para atrás, nomás miré que Lluya había agarrado a ese tipo y... ¡Fúngetes! Me aventó contra la puerta y se empezaron a agarrar y... regularmente, en una ocasión así, ya que tengo todo enganchado, nomás me llevo la troca y dejo que Louis corra hacia la troca, pero Louis no va a correr, es como Sonia, caminan hacia la troca y lo único que va a hacer es que el muchacho no los persiga y se va a involucrar en una cosa más grande. El segundo instinto que salió de mí fue como cuando estoy con Matt, que él está agarrando con alguien, le voy y le ayudo, a mí no me gusta estar pegándole a la gente, no me gusta estar poniéndome a pelear con gente, pero cuando llegué a donde estaba él, lo agarré y me tiró un codazo, entonces lo agarré y me lo quería tirar al piso, pero yo estaba aquí, él estaba hasta acá. You know, en ese caso, Freud llegó por atrás y lo empujé al piso y lo único que quería hacer es calmarlo, porque ahí en el piso le pego uno y ya está, pero ¿sabes qué? Lo quería calmar. No le eches pe de pimienta o nada, lo quería calmar para que él entienda que él hizo smart, estamos ahí por culpa de él, no de los otros. Si quieres a pelear, es otra cosa, brother, you know, pero es duro para mí a pelear con alguien por un carro, ¿entiendes? Pero si lo van a hacer personal, entonces ahí te va a llegar, ¿entiendes? Y no me importa de qué tamaño son, brother, cuando yo empiezo, no le van a gustar. Eso, eso sí es verdad. ¿Quién tiene el título ahorita? ¿Quién tiene el título ahorita? Si me estaba diciendo, ¿quién tiene el título? ¡Le vas a acabar! ¡Le vas a acabar! ¿Quién tiene el título ahorita? 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 ¿Quién tiene el título? ¿Quién tiene el título ahorita? Déjalo, déjalo. Ernesto, entiende. Entiende algo. No estamos aquí para pelear contigo, bro. No queremos pelear contigo. Ok, entiendo, pero tienes que entender. Las cámaras están aquí. Te estás viendo muy mal. Te tienes que calmar. ¿Le des dinero, sí o no? Sí. Párala el dinero y te lo va a regresar. Es todo lo que tienes que hacer. Es todo lo que tienes que hacer. Ese es mi , no el tuyo. Entiendo, pero como él nos contrató a nosotros para agarrar a Ben, es lo que tenemos que hacer. Entonces voy a llamar a ti, a ti, a ese . No te estoy esperando con tu . ¿Por qué me estás metiendo? ¿Por qué estás metiendo a mi socio? Let him go. Ok, si tienes una prueba, vete con él, no con los otros. Yo no necesito a nadie. Dale lo que debes y te lo regreso con esto. Saca tu . A ver dónde vas a llevar. A ver dónde vas a llevar. Hold on, bro. No, sácate, sácate. Te estoy diciendo que no quiero estar peleando contigo. No me interesa. Lo solté, lo dejé ahí, y ahí está discutiendo conmigo, tratándome de empujar. Y si yo quiero, lo agarro otra vez, pero ¿para qué? ¿Para qué seguir agarrándolo? Ya le quitamos el carro. Lo que la gente no entiende es esto, mira. Yo nunca peleo con la gente, ¿por qué? No es mi trabajo pelear con ellos. Mi trabajo es llegar ahí, quitarles el carro, y es todo. Meterme, encenderlo, y vámonos. El trabajo de estar peleando, haciendo todo eso, es el trabajo de Matt. Que sea pelear, sé. Que me gusta hacerlo, no. Pero cuando me busquen, me van a encontrar. ¿Quién es el que está peleando? Tú y yo. ¿Quién es el que está peleando? Tú y yo. ¿Quién es el que está peleando? Tú y yo. ¿Quién es el que está peleando? Tú y yo. Vas a ver, hijo de la . Está bien como tú quieras. Vas a ver. Van a ver. ¿Uno? Hubieras arreglado el problema. ¡Vas a ver, c******! Hubieras arreglado el problema. ¡Los agrego! ¡No se la c******! Montoneros de . Ernesto, hubieras arreglado tu problema con él. ¡Ah, qué c******! Hubieras arreglado con ellos. ¡Váyanse a la c******! Hubieras arreglado con él. ¡No, c******! ¿Ustedes qué c****** están firmando? ¿Ustedes qué c****** están firmando? Hubieras arreglado. ¿Qué c****** también? También. ¡Jólale! ¡Pero ya, ya, ya! C******! ¡Jólale! 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 Mira, la verdad es que yo tengo que enseñar control para el equipo. Y también por el programa. Y pues, you know, la gente que me manda el trabajo. Pero en este caso, you know, este cuate se portó mal. No sé por qué, you know, el cabrio ya no es él. Le dieron el dinero, lo gastó, no le pagó para atrás. ¿Por qué actuó así? No sé, ni me importa. Pero lo que me importa es que me tenía el punto, brother. Y ya saben, que ya le iba a dar, pues, un cantazo bien duro. No le va a gustar. Este, después de que le llevamos la troca, creo que Luis estaba un poquito sorprendido, ¿no? De que yo haya podido agarrar al tipo así, pero también Luis cree que me ayudó. Porque cuando está agarrando al tipo, Luis con su poder y su gordura, lo que quieras decir, lo empujó y me ayudó a tirarlo al piso, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer más de que reírte de una situación así? No realmente me dañé, lo único que me hice, me raspé el codo, pero no le hice daño a él, no nos hizo daño a nosotros y salimos ganando. Pues la verdad es que, mira, yo me gustó cómo trabajó Freud. Vio que, you know, que iba a empezar un problema ahí, llegó, me ayudó, hasta, wow, me fijé como si estaba practicando con Matt. Porque lo que hizo es algo lo que hace Matt, que te pone así, te está aguantando los pies y es algo, you know. So, sí, me gustó que este Freud estaba en punto en su juego ahí, llegó rapidito. Y, pues, hablamos de eso, hablamos de eso y este cuate, you know, tenemos que reírle las cosas. Porque te digo, si estaba tan serio ese cuate, no me va a decir nada, nada más me va a tratar de pegar. Y, yo lo espero, si lo hacen, tienes que aceptar como hombre lo que yo te voy a dar. ¡Es que no me va a tratar de hacerlo! es siempre tan difícil de encontrar en la ciudad de Yungdale. Estamos buscando a la ciudad de Yungdale. No, estamos buscando esa ciudad de Yungdale. ¿Qué es el año de la ciudad de Yungdale? 1991, BMW, el 535i. Es un viejo. Es un blanco blanco. Estamos buscando el 12160 Yungdale. Un MW3. Un MW3. What's up? What's up? What's what? To the left. Oh. Let's see if I can see the plate. Nine to six. Yeah, that's our plate. Okay. Let's go scope the situation out here. Why is everything open? Are we working on it? No, it looks like he's in the trunk. Okay. What's up? Just be real cool. Just be real cool. Just want to see what we got. Cuando estamos buscando la dirección, yo no miré el carro enfrente. Estaba estacionada al lado de la casa. Al lado de la casa. Y Matt se dio cuenta que estaba alguien ahí. Estaba estacionada al lado de la casa. Okay. Alright. It looks like he's working on his... Something in the trunk, so here's what we're going to do. That is the plate right? Yes, that is the plate. Okay. I'm going to roll out back around. As soon as I get right next to it, jump right out and get into it. Okay. Shut the door and lock it. Okay. I'm going to leave you the... Well, I'll just run with this. Yeah, you have that. Yeah, we'll have to work with it. Ok, ahora, ¿qué es su nombre? Pablo. Pablo. ¿Y cómo? He's three famous people. Entonces, Matt dijo, ¿sabes qué? Me voy a acercar un poco, tú te vas a bajar y te metes en el carro. Porque la puerta estaba abierta. Ok. Easy, easy, easy. Go right into it, go right into it. Let's jump right into it. Hey, hey. Hola. Hola con él. Pablo. Pablo. Hey, homie, listen to me, man. What happened? This car's up for repo, you're three payments behind. No, I pay already. I'm sorry, man. Look at the paperwork right here. Is that your name? Si. Ok. This is your car, right? Si, mi caro. It's actually my car now. Now listen. Are the keys in it? Yeah. The keys are in it. Start up. Hey, hey. What are you doing? Alright, I need you to back away. I don't want you to get hurt, man. No, but I do it. This is my car. It's not your car now. Listen, bro. Back away. Back away from the car. Is it locked down? Yeah. Don't worry about that right now. Hold it, hold it, hold it. Hold it. Hold it. What are you saying? Hold it. Hold it. Get in the car. Get in the car. Come on. Get away. Get away, man. Get away. Get away. Get out of here. Hey, where are you going? Get away. Get away. Get away. Get away. El camarógrafo necesitaba meterse en el carro, cuando yo estaba ahí adentro. So, cuando él abrió la puerta, el señor, el Pablo, trataba de meterse también. Y Matt lo tenía que agarrar y decirle, empujarlo. Y decirle, ¿qué estás haciendo? No puedo meter en el carro. Y en ese momento, yo me fui. Yo pagué mi carro. No sé qué ha pasado. Hasta el vidrio está roto. Lo he comprado así. No sé qué ha pasado. Deberías de haber pagado. Checa con la financiera. No, porque he chequeado. ¿Por qué se lo han llevado? Habla con el banco. Que lo traigan de regreso. Tienen que traerlo de regreso. Habla con el banco. No se lo pueden llevar. Tengo que ir a trabajar. Yo ahorita. He salido de casa. Estoy trabajando. He venido a hacer un favor nada más. Habla con el banco. ¿Qué banco? Habla con el banco. ¿Estás loco? Vamos a eso. Hey guy. Yo ya salimos. Heyū, papi. Lo que ha pasado. Illego muy rápido. ¡Estoy muy proyecto! Muy proyecto. Yeah. All right, let's go take care of business. All right. Catch you back up at the house. All right. Dale. Así que fue muy fácil, en y en y en y en el mismo modo que yo planeé, ¿sabes por qué? Porque Froy, y yo, y Lu, y incluso Sonia, tenemos años de experiencia. Y eso es por eso que las cosas son muy fáciles. Cuando haces lo que nos decimos, las cosas son muy fáciles. Como Matt y yo lo planeamos, así salió. Muy fácil, rápido y sin problemas.